La alternancia en la educación para 2021 está contemplada en Medellín para todos los grados escolares. Asistir o no es voluntario. Para el personero que exista esta posibilidad de ir a las aulas va en contravía de decisiones como los toques de queda o la ley seca. Regresar los niños a las escuelas y colegios pone en riesgo la salud de ellos, la salud de los familiares y también de los docentes. Esperemos a que las condiciones de cómo avanza la afectación del COVID-19 en la ciudad mejoren, que bajen las cifras, que haya menos presión en los centros hospitalarios. Pensamiento similar tienen los padres de familia, quienes manifiestan su preocupación por enviar sus hijos a las aulas, pues podrían poner en riesgo sus vidas. Hay muchos contagios y me da mucho susto, pues en la casa, si nos cuidamos nosotros por los niños que no se saben cuidar van al colegio. Pero por seguridad y por prevención desgraciadamente no se pueden enviar. Que lo difícil para un niño que se le explique que debe usar el tapabocas, si a ellos de por sí a uno le molesta que es adulto y ya tiene más conciencia, ahora un niño que es por puro instinto, entonces ellos por el mero instinto tienden a estar comunicados con los otros niños. Y tantos niños en un salón, son como 40 niños en un salón y si es alternancia son 17, entonces igual uno no sabe qué problemas tienen los otros niños en la casa, si están enfermos. Para los municipios no certificados de Antioquia la alternancia se contempla solo para estudiantes de grado 11. Antioquia la alternancia se contempla solo para estudiantes de grado 11.